Buenas noches, buenos a todos, a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, si es que os dejo a vuestro superleño, también el like que tenéis este gaming en la descripción y hoy vamos a intentar el Stage Brutality, uno nuevo, y vamos a ver, a ver si nos sale, vamos a ir con Kotal Kahn, que es super destructivo y super mortífero y vamos a ver si nos sale este Stage Brutality, que como digo, pues mola bastante, así que vamos allá, let's go Bueno, pues aquí estamos en un nuevo videíto, vamos a Jack Sparrow Vamos a ver si nos sale el Stage Brutality Let's go Es facilito, yo creo que nos puede salir perfectamente Vale No, no, no Sí, sí, sí Pa, pa, pa Pa, 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 pa Madre mía, la debida que la acabamos de quitar Venga, hasta la vista, baby Madre que ronda Madre que ronda para comenzar Para comenzar Vale Toma Todo el bochorno Le he dado en el bochorno De la sociedad Vale Vale No, no Tampoco Oh, fuck Está el combate un poco pegajoso Vaya Aquí tienes Para ti, para mí y para todos Vaya Vamos a enviarlo a la esquina derecha Que a donde hay que enviarlo O donde tengo que yo Mejor dicho No lo finalizamos Quitamos la máxima vida posible Y ahí está Madre mía, la primera Por nada Perfecto Vale Vale Siguiente combatillo Que vamos a realizar Todo esto es una tortura Por favor No me digas más Poro, pa, 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 pa No, día te quiero más Ele, ele Elo, lo Pam, pam Uy No hemos podido Vaya, hombre Vaya con frost No No No, por favor Ay, ay, ay Vaya 200 hits No Que me gana No, no me gana Me la he jugado mucho No sé si lo mato Pero si no lo mato Tengo el sol para matarlo No lo mato Vale Tengo una vieja confiable Pam Sol Dishonorable Dishonorable Vale, buena Buenísima Buenísima Nos trabamos su sangre A la esquina No Pero como no te puede vender Eso casi nada Una buena jugada Pero no Ven aquí Hoy Le quería hacer un Mortality Que no fuera el de El de G Porque veo que no voy a llegar Vale Esa Mortality Quemadísimo Quemadísimo Vane Siguiente Combat Vamos allá Sparrow Pam 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 Uh, que buena Buenísima Pam Pam Madre mía Que ronda Que ronda Espectacular 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 Me gusta Como lo disfruto Como lo gozo Mi pozo En un gozo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pam Ay, pensaba que entraba Pero ni Joder Joder Buena Si lo tenemos No Así vamos a hacer Mortality La he liado Muchísimo La he liado Muchísimo Joder Ahí va La hostia Lo mato Con el sol Lo mato Con el sol Con el tiempo Oh 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 A tomar el sol No lo hemos ganado Bueno Más friend Vale Yo creo que Último combativo Vamos a echar Vamos a intentar A ver Hacer otra vez El Brutality De la Esquina El stage Brutality Vale Vale Hostias Buah Qué buena Muy buena Me ha pegado El lagazo Y no sé Qué ha pasado Muy buena Combo Jodido Y bueno Bonito Vaya Está reventando La vida Inmedia Pensaba que entraba Pero no ha entrado Y luego sí que ha entrado Más una cosa Borrana Ahí está Ogre Gran Buenísimo Buena Nice Hoy 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 Vaya 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 Otra vez Vaya Otra vez Qué cojones 16 agarres De los cojones Por teléfono Ahora no puedo Cogerlo Es lo que hay Vale Me ganan Así que Bueno Ahora hay que reventarle Ahora No podemos perder Vale Buenísima Ahora vamos a empezar No to' No to' No to' Con los agarres Uy Pensaba que se lo comía Dos veces Mucho' Mucho' Mucho cuidado Joder Este combate Me está costando Menos mal Y bloqueo Perfecto eh A ver O' 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 Le chaval Más Muchas gracias Por pasarte Y pasa un buen día Chao Chau 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 Chau